Incursiones legendarias de Cekromen Pokémon GO desde el sábado 9 de diciembre a las 10 de la mañana. Tendrá este pece en incursiones. Estas son sus estadísticas de ataque, defensa y salud. Tiene dos ataques rápidos y cinco ataques cargados. Está en el top 3 de Pokémon eléctricos y el top 13 en Pokémon dragón con estos peces máximos al nivel 40 y al nivel 50. Tiene su versión Shiny disponible. Es de tipo dragón eléctrico por lo que sus debilidades son el propio tipo dragón hielo tierra y hada. Vamos a ver cómo derrotar a Cekrom empezando con los mejores Pokémon oscuros. Garchomp se alza como el top 1 junto a Excadrima, Moswinia o Reaperjord. Estos son los mejores Pokémon legendarios. Groudon es la mejor opción junto al propio Cekrom, Glarga o Reshiram. Los Pokémon normales son los mismos que los Pokémon oscuros con la introducción de Dragonite. Y terminamos con las mejores Mega Evoluciones. Estas son las megas más potentes con Groudon primigenio como el top 1 absoluto.